Hola Petit, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a presentar un nuevo haul, este es el haul ciclo 7 de Belcor y pues vamos a empezar, de igual forma estoy dejando aquí los precios chicas para que ustedes puedan verlos me llegó dos de estas bolsas, no les he abierto, estos bolso Manhattan dice, aquí está esto de aquí estaba de promoción por la compra de una fragancia, bueno me compraron dos, uno me compró mi amigo Roberto y el otro me compró, si no me equivoco, este ha sido mi cuñada, así que vamos a ver, este va a ser el de mi cuñada ya que tengo permiso para que podamos ver, este bolsito viene con este forro, es como protegido está bonito, vamos a ver, es un bolso, está lindísimo el bolso, en serio, está súper pesado no hay nada pero está pesado, miren el bolso como se ve, este es el bolso, como ustedes siempre me preguntan la parte de aquí como que tal es, la base si se ve bastante gruesita y tiene como tipo soporte para que esto si en caso lo colocas en una base no se malogre, pesa, en serio pesa, sin que lleves nada ya pesa el material en sí pesa demasiado, demasiado, demasiado no, pero sí pesa y está bonito, miren el parte de aquí de adelante es así, el brochecito que trae aquí es medio raro ah, de acuerdo, esto de aquí va hacia adelante solamente, aparentemente no tuviera seguro pero dentro trae un imán, es esto de acá, que lo puedes juntar y así se cierra pero esto al sacarlo, de verdad en serio pesa, no les miento, no sé si, es que aquí abajo trae una base miren, vamos a ver si se puede ver, esa base y esta base pesa, no es para sacar nada, es una base pesa esa base, esa base lo hace para que se pueda hacer como que un poco más ancho dentro trae, esto es algo bonito, dentro trae esto de acá que pensé que se salía este, digamos, monederito, yo pensé que se salía pero no, no se sale, parece ya porque está solamente puntadas aquí pero no, sí está cosido y pues está bonito y pues vamos a seguir, como les mencionaba, ese era el bolsito y tengo dos de estos me pidieron dos, así que vamos al siguiente, ese es otro bolso que me pidió mi amiga Vilma es este que si viene así con el papelito de Saison o la bolsita de Saison este bolsito, pensé que no me había llegado porque no pensaba de que lo había metido en la caja entonces pues sí, sí llegó, este bolsito es la primera vez que veo este material el material no es bastante grueso pero lo que sí es la textura, es como si fuera cuero volteado como si fuera un poco de gamusa, entonces se siente súper súper raro no había visto este tipo de cuero antes, imitación cuero de Saison me encanta que las asas sean así como tipo acolchonaditas entonces eso hace de que la parte del hombro no te duela mucho trae así el cierre que es lo que a mí me gusta, de verdad que toda cartera traiga cierre por dentro trae esto de aquí que me supongo que es la asa para utilizarlo grande y dentro no trae nada, no trae ni un bolsillo más que eso, nada más vamos a ver adelante en la parte de atrás trae el logo de Saison y pues adelante trae esto de aquí que es un bolsillo delantero la verdad es que yo no suelo colocar muchas cosas aquí delante pues en cualquier momento te pueden, porque ya me ha pasado anteriormente entonces te pueden sustraer cosas, entonces nunca coloco nada pero está bonito el diseño, a los costados también trae bolsillo miren, a los costados también trae bolsillo así que esta de aquí es la cartera ¿cómo se llama la cartera? la cartera es Bolso Blink, dice, miren Saison Bolso Blink otra cosa más que me pidieron, bueno me pidieron talco para pies esto es de 500, desde el año pasado les vengo diciendo que es un producto que siempre me piden pues sí, ya es como que el cuarto que me piden otra cosa, bueno me llegó esto de regalo por la compra de, me supongo, de productos de Día de la Madre una de estas cosas son esta y también mi amigo Luigi ha venido de viaje a su mamá entonces le compró una de estas cositas esto es un portatodo Spice Up o Jupe, Jap, no sé cómo se diga es este de aquí y pues este de aquí estaba en promoción y te pedía a condición un producto entonces por la compra de este de aquí, este portatodo él se pidió este de aquí, este nitro entonces estaba barato porque el nitro estaba a 9.90 ese de aquí es el portatodo, miren lo que me gusta mucho es la textura siempre me ha gustado el tema de que los productos tengan textura y pues esta es la textura tipo cocodrilo ya es semejante a eso la parte de atrás trae como que apliques dorados el cierre de igual forma, ya sea sencillero, es un aplique dorado dentro es el forro negro abriendo tiene el fondo como palo rosa es un rosa bastante bajito, bastante bajito pues aquí puedes colocar DNI, fotos y tarjetero y aquí también es billetero también aquí, más billetes y lo que me gusta es esto porque este portatodo puede ir tu celular entonces aquí también cabe tu celular esa es para que lo lleves como cliché, cliché no sé cómo le pongan, cómo le digan que utilicen así que utilicen así o puedes utilizarlo como carterita trae dentro aquí su, digamos su, este correa entonces lo puedes utilizar de esa manera también otra cosa más que me pidieron también son ah, son unos perfumes Scores que esto de acá me pidió dos personas esto si no me equivoco también me lo pidió mi amigo Roberto y el otro no me recuerdo quién me lo pidió no sé si fue mi amiga Vilma no recuerdo bien, son estos esto antes me pedía mi jefa entonces no sé qué tal huele, no lo he probado esto me lo pidió mi amiga Mayra esto de aquí es regalo para su novio no recuerdo bien si es para aniversario o para cumpleaños pero es este su regalo me dice que su novio es como que colecciona todos los calos y sí, es el tercer calos que compra de diferente versión otra cosa más que me pidieron bueno, esto llegó por la compra de la cartera a condición tenía que comprar un perfume entonces mi amigo Roberto se compró este de aquí el dúo es el desodorante You Unisec y el perfume clásico You Unisec la verdad que es uno de los mejores perfumes a mí me encanta muy aparte de que sea unisec o no me encanta el aroma de You es algo de que no lo voy a cambiar y este fue también el perfume a condición por la otra cartera de mi cuñada esto se lo pidió mi mamá es el perfume Mercy que es un perfume bastante agradable otra cosa más que me pidieron no veo que haya tenido ningún premio en esta campaña entonces dudo no, no me llegó ningún premio pedí lo que es este labial eso lo pidió mi amiga Vilma también el tono es Burgundy ustedes recuerden ya he pedido este tono hace tres campañas creo y también lo mostré un labial Extra Berry que es este que no recuerdo quién me lo ha pedido pero bueno, aquí está el labial Extra Berry recuerden que tengo una reseña de estos labiales de Studio Look completo otro labial también que me pidieron es Rojo Atracción que creo que esto lo pidieron las nuevas chicas en mi trabajo hay un área donde es este como el médico ya se llama esta área entonces este es el área donde me han pedido porque hay unas chicas ahí este de aquí es el Evel este es de la colección Rogue Intense es este el tono de este labial a ver déjeme ver creo que es el labial que estoy utilizando hoy es por eso lo estaba probando porque como esto no lo puedo abrir es Green Intense el tono es el Green Intense miren no sé si se logre ver ahí el tono es este y pues es el que yo estoy utilizando ahora les voy a tratar de hacer un pequeño swatch una muestra aquí huele riquísimo no he hecho creo una reseña de esto porque solamente tengo uno o dos de estos entonces aquí van a ver la textura es cremosa de este labial y pigmenta y es lo que me gusta miren es el labial que estoy utilizando hoy día quizás no es tan pigmentado como se ve aquí pero yo sé que si lo vuelves a pasar sí se concentra mucho en el centro de los labios y está muy bonito otra cosa más bueno ¿qué más me llegó? hay cosas que me he pedido para mí así que ya al último les voy a mostrar también me pidieron un delineador líquido este de aquí negro también lo pidió mi amigo Roberto me imagino que es para regalar otra cosa más que me pidieron también es este aquí es un corrector medium este me lo pidió mi cuñada es este de acá no lo puedo abrir porque no le dije tampoco que esto lo iba a abrir son gatos yo también tengo un gato en mi casa pero el para aquí me pidieron también este delineador negro esto me lo pidió mi amiga Aurora es de Soft si no me equivocas de la colección Saison Soft dice Soft Movies es este otra cosa más que me pidieron que sí porque esto realmente lo necesitaba porque mi amiga iba a viajar entonces necesitaba este labial es el Ross Nude también de Studio Look recuerden que este tono yo ya lo tengo en mi reseña de los labiales Studio Look otro labial más también que me pidieron es de Color Fix el tono seductor o seduccio no sé cómo es así no sé quién se lo pidió pero no lo puedo abrir mientras que no sepa de quién es y pues ya por último Petits les voy a mostrar lo que yo me he pedido no son muchas cosas me pedí bueno me pidieron dos billeteras y pues la tercera también me la pedí yo tuve súper súper curiosidad de pedirme esta esta es la billetera o bueno monedero The Moment o The Moment algo así es este de acá me encantó al momento que lo vi entonces no lo dudé y me lo pedí no suelo utilizar monederos sustentosos como estos grandes yo tengo un monedero que es así chiquitito y es de tela que me regaló mi mamá entonces no este es el el color no sé si ustedes lo logren ver pero como que lo ven un poco dorado pero es como un gold rose es como un rosado dorado algo así está bonito a simple vista sí me gusta mucho trae aquí como que alto relieve o como tipo otra que lado el nombre de Saison que se ve aquí el cierre está bastante anchito a ver vamos a ver igual la parte de esto de aquí también está bastante anchita sí bueno para utilizarlo sí me encanta bueno bueno es así como se ve aquí dentro no tanto 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 que me guste pero bueno tener en cuenta algo por ejemplo esto de aquí es para tu sencillero que es lo que yo quería colocar pero aquí no está cerrado entonces si yo coloco billete y sin querer evitemos de que el tema de que si abro y se me cae por acá y no me di cuenta ya fui entonces hay que tener cuidado con eso nada más creo yo sí porque tú vas a abrir mira por ejemplo ya si no lo abres todo digamos magdalena pero no lo vas a abrir todo ya bueno ya lo abro la mitad igual al momento que tú coloques aquí está entonces hay que tener cuidado con esto es algo de que más o menos no me gusta pero bueno en la parte de acá trae para tarjetas yo no utilizo DNI soy muy poco de las personas que no llevo DNI y está mal porque me dicen de que debería llevar mi DNI pero no lo llevo y está súper prensadito entonces ahí para colocar está bien apretadito que debe de estar pero tampoco es tanto porque si no va a ser incómodo para el momento que yo saque la tarjeta pero sí está bien está bonito pero no me encantó tanto pero sí está bonito como para llevar así está muy bonito otra cosa más que también me pedí para mí es esto este set de brochas ya me urgía tener más brochas de ojos necesitaba porque me he hecho pedidos en Wish pero no me llegan entonces ya me cansé de estar pidiendo y como en el centro de Lima no lo compro entonces me compré aquí de Essica este es de Saison no me dice cómo se llama el set ni nada dice set de brochas dice like a prop aquí es esto nada más así que vamos a abrir lo que me gustó en sí no es tanto el estuchito sino las brochas vi una brocha que espero sea tal cual se veía en la imagen del catálogo que es como un poco biselada un poco cortada para el tema de rubor me gustó mucho para el tema del contorno sea así la verdad es que no me quiero desanimar me encanta el estuchito es como un rosadito rosadito plateado así está muy bonito el rosadito es como un palo rosa pero plateado tiene imantado no tiene un broche sino es imantado igual aquí tiene imantado al abrir es así así miren está bonito como para llevar tus brochas pero dudo mucho yo no llevo brochas a ningún lado entonces dudo mucho miren aquí trae las brochitas trae una brochita lengua de gato trae una brochita biselada para delinear que es lo que estaba buscando y esta de aquí que también es lengua de gato pero es como que puedes utilizar para el párpado o bueno esto puede ser para el párpado móvil y esto también si en caso son solamente para iluminar miren es chiquitito la segunda es esta más o menos ya lo vi la forma pero no es exactamente como la vi en el catálogo pero miren es así esta de acá me imagino que es para polvo vamos a ver qué tal es una mini es una mini brocha en serio miren está pequeñísimo es una mini brocha entonces esto de aquí ni siquiera creo que sea para polvo sino cuándo terminaría con el polvo creo que podría ser como para rubor porque nunca terminaría de usar el polvo entonces creo que es para rubor no me dice exactamente para qué es cada una de ellas pero bueno es como cada uno lo quiere utilizar ¿no? después otra que es esta de acá vamos a ver esta en serio son mini brochitas con razón estaba barato bueno no estaba tan barato estaba 39.90 40 soles entonces lo que me gustaba era el estuchito y aparte las brochas este de aquí que podría ser para difuminar la parte del corrector que sí quedaría bastante bien y el último que era el que yo más quería en serio es esta brochita que es así biselada que es lo que yo quiero o bueno lo quiero en grande y más pomposito pero sí está bien sí cumplió con ese cortecito que pensé que no iba a tener la parte de aquí que es para realizar el contorno sí me gusta mucho pero siento de que como es súper flácido así delgadito no es como que te que te quede bien pero bueno pero sí está bonito miren y aquí es como un world rose en serio esto es aló sí bueno ahora no me encuentro en mi trabajo sí no te preocupes la verdad es que está bonito pero no me gusta tanto este las imágenes no no las imaginé grandes pero sí como que un poco más pomposita porque creo que este es para una niñita en serio es como que no sé pero no está mal tampoco ya está suavecita ya entonces no sé no utilizo hoy día contorno así que no sé pero me gusta que sea así cortecito no tengo ni una que sea así entonces aquí lo puedo hacer y por petita esto ha sido todo por el haul del ciclo 7 sí no hay nada más no me llegó ningún regalo lo que me llegó son estas muestras de un perfume Fitz de Saizo no sé qué será este es de hombre me supongo nunca suelo nunca puedo llegar a abrir así que así es de hombre es este y lo que me gusta es que no es en a ver digamos en abrir sino que es en pompita es en splash a ver vamos a ver qué tal huele huele rico es como el olor después del baño después que sales fresco así huele bastante bien así que quién sabe no sé si lo llevo para mostrar o quizás lo voy a llevar para mostrar a ver si es que logro vender algo